Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Seguimos jugando a Hollow Hills Y vamos a seguir por donde lo dejamos Aquí estamos de nuevo Una llave La llave La llave puede abrir la puerta que estaba cerrada O puede que abra otra puerta que haya por aquí, no lo sé ¿Qué es esto? Oh, una linterna, bien Una linterna Ya me extrañaba a mí Que no hubiera una linterna en este juego ¿Qué es esta mierda? Bueno, todo es sobre la vida, la muerte, su mujer, no sé qué Ok Me imagino que la llave esta Abre La puerta aquella ¿Y por qué hay cuadros vacíos? Eso sí me extraña Ah, mierda Oh my god ¿Qué pasó aquí? Yo qué sé Vale, ahora tengo una caja Una caja Son tacones Puede que sea su mujer Pero no sé quién es ese que está muerto Y no sé qué cojones es esto Ah, no es la misma casa No estamos volviendo por el mismo sitio Oh, fuck, vale Por eso decía que se parecía A Silent Hills PT Ok, se parece a Silent Hills PT por esto Me imagino Porque cada vez que Entramos a un sitio Va cambiando, ¿no? Vale Muy mítico esto, ¿no? Por aquí Por aquí En el puto baño Es que estas cosas no me asustan, tío Jaja, weather battle Jaja Vale, hay otra cosa Sí Ya tengo dos cosas No sé qué son las cosas Pero son cosas que necesito seguramente Porque suena Tune in Esta imagen es de Google La he visto muchas veces La hizo un diseñador gráfico Un dibujante No sé quién lo hizo Pero es muy típica Buscas en Google terror O algo así Y te sale Jaja No me puedo asustar Por algo que veo Vale, esto no me mola Eh, aquí hay otra cosa Vale, tengo tres cosas Sé que son buenas Porque cuando las cosas hacen Twinning Lo que no sé Es dónde mierda Habría que ponerla A lo mejor en los cuadros vacíos La mujer Ey Una colega Cosas raras Porque sí Yo creo que son Lo sé, lo sé Vale Ah ¿Qué es esta mierda? ¿Cuál? Me falta una No me digas que me falta una He cogido cuatro, ¿no? He cogido cuatro Vale Dos Tres Nueve Seis Menos mal que apunte el código Pero entonces me falta una Aquí va un tres Pero claro Eh Puede ser que me falte una Sí Me dieron una llave para algo Supongo Bueno, aquí había Estaba Aquí había una Eh Vamos a ver si hay otra En algún sitio Que me haya dejado olvidada No sé La verdad La verdad es que el juego Está bien hecho Me gusta De los mierdijuegos Que he jugado últimamente Es de mis preferidos Eh Sí Ah, tengo la llave A lo mejor esto se abre Sí Se abrió Vale No con la llave Pero Pero se abrió Me vale Supongo que aquí Estará la última Caja rara Bueno, que no es una caja Se supone que es un cuadro Pero yo lo veo como una caja No sé por qué Eh Está aquí Está aquí ¿No? Ok Lo tengo Me piro Aunque esta tenía como una calavera Rara arriba Vale Bien Y que pone aquí The writing on the pumping Eh What's said From left to right De la izquierda A derecha ¿Vale? Dos Tres Nueve Seis Eh Dos Tres Nueve Seis Dos Tres Nueve Seis Ya está ¿Qué pasa? Ábreme ¿O qué cojones? Bueno Vamos a probar al revés Dos Tres Nueve Seis Y esto cambió También Antes no estaba así Pero me cago en tu puta madre Yo creo que no Yo creo que es al revés De izquierda From left Hostia Hostia puta Hostia puta What? ¿Qué? 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 Puse Tres Cinco Uno Ocho Y se cayó esta puta pared A ver Oye El juego es más largo de lo que yo pensaba Está cerrado Sándwich Ey Se cayó algo la nevera ¿Qué cojones acabo de coger? Una llave Oh Dios Parece que me iba a caer Ey Es Norman Reedus Qué bueno Qué bueno Hasta eso lo copiaron Es el de Walking Dead El que hacía El que hacía Silent Hills PT Al final Y dice Algunas veces Lo que más miedo da Es verse A uno mismo Y si se fijan Miro Y hay una puerta Y detrás Luego miro y no está Pero en el reflejo sale Entonces supongo que tengo que venir aquí Y abrir la puerta Lo adyendo Cargando Interesante No sé Cuánta duración tiene este juego Pero parece que bastante Es un juego corto Se supone Es una especie de demo O algo así Bueno No sé si es una demo Pero es un juego indie Bueno No sé No sé cuánto puede durar este juego Oh Oh Estas paredes están guapas Esto es una puerta Cojones Bueno Tengo una linterna Pero no alumbra una mierda Como de costumbre No sé por qué Oh Esto está haciendo Que sea rara No sé por qué En los juegos de miedo Las linternas no alumbran Vale Comprense una linterna buena Que alumbre Y que no falle No Siempre tiene que comprar La peor linterna La más barata De Aliexpress Así después no funcionan Y tenemos problemas Una lámpara Vale Cosas raras Porque sí Ok Bueno Lo que parece evidente Es que estamos En un sitio extraño No es un sitio real Eso es desagradable Para mucha gente Y me acaba de dar un Dice ¿Recuerdas esta mentira? Estoy igual que Silent Hill No es un sitio real Porque todos ustedes saben que esto no puede ser verdad Porque cada Navidad Ves ver lo que hago Y ahora No solo sabes lo que hago Pero escuchas mi voz Cuando te estoy hablando Oh mierda Oh mierda Y le voy a decir Y le voy a decir Que te voy a decir Que soy El viejo Santander Bueno, vamos a morir, parece. Sí, sí, vamos a morir casi seguro. Dice, yo lo encontré, pero me encontraron, así que yo ardí. ¿Qué? No lo pillo. Bueno, pero bueno, estos juegos notan como muchos mensajes crípticos que luego tenemos que ir... Lo que me hizo mucha gracia, mucha, mucha gracia, es que fuéramos Norman Reedus, tío. ¿Cuánto le quedará a este juego para acabar? Estoy pisando cosas extrañas. Este juego tiene carga, o sea, podemos guardar la partida y luego cargarla. O sea, que puede que sea un juego largo, no lo sé. Si tiene para guardar la partida debe ser que es largo. Se guarda cada... Cuando pone el Odin, ahí, a partir de ahí se guarda. Y este sería como el tercer capítulo. Esto es muy silencil, ¿eh? ¡Ey! Eso no me da miedo. Medicinas, ¿no? ¿Qué cojones acabo de coger? No sé qué coño era eso. Está cerrado. Era un feto. Una especie de feto raro y lo puse y todo ardió. Y se abrió la puerta, vale. Muy lógico todo. ¡Ey! Hostia, su puta madre. ¡Qué fea! No. ¿No qué? ¡Ey! Esa más rara de juego. Sí, muy silencil. Eso sí. O sea, de poner cadáveres que se mueven. Cosas raras que no entendemos. Eso es muy de Silent Hill. Bueno, de Silent Hill. Esto se puede girar. Bueno, esto parece un nuevo puzzle. Bueno, este juego es largo. Mucho más largo de lo que yo pensaba. Voy a dejar el vídeo por aquí. Supongo que necesitaré una segunda parte para poder acabarlo. No está nada mal. Pónganme en los comentarios qué piensan de este juego indie. Recuerden que les dejaré el link en la descripción para que puedan descargárselo y jugarlo ustedes también. Esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima.